¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este espacio que ofrece Deporte UNAM en esta sección de acondicionamiento físico a través de deportes de combate. El día de hoy nos acompaña Antonio Abiel y Giovanni, Carlos Giovanni, practicantes de Taekwondo y que nos van a mostrar algunos ejemplos, algunos ejercicios para poder mejorar en casa tanto ejercicios de acondicionamiento como en la mejora precisamente de este arte marcial. Vamos a iniciar chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perfecto, bueno pues además invitarlos a estas disciplinas, si se pueden acercar, nos encontramos también en las islas de Ciudad Universitaria de miércoles a viernes desde las 12.30 del día hasta las 2.30 aproximadamente, ahí solamente con un registro vas a poder conocer más de esta disciplina y bueno, pues ver de qué se trata, sí, practicar un poco más, que tiene pues diversas ramas, pero este, pues con mucho gusto ahí te esperamos. Bien chicos, pues vamos a iniciar, este, vamos a hacer saludo, saludo tradicional, saludo yo, chariot, kinjet. ¿Listos? Muy bien. Entonces, jalamos cabeza hacia un lado, cambio de lado, hacemos palanca al brazo y cambio. Muy bien, tocamos ahí espalda y jalamos el codo justo por detrás de la nuca y del otro lado. Eso es, entrelazamos, dedos estiramos hacia arriba y vamos a círculos, movimiento articular, amplio, al otro lado, alternado con un poco de estiramiento. Eso, brazos, círculos cortos hacia adelante, estiren brazos y hacia atrás. Doblamos y estiramos codos. Bien, arriba y abajo alternado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, círculos con cintura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajamos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abrimos y nos inclinamos hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Metemos hombro. Uno, se estira tu espalda. Dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Cambio. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con antebrazos empujamos hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estirabas una pierna, la otra se queda flexionada, bien la planta del pie en el piso. Y del otro lado. Giramos cadera. Levantamos ligeramente talón de atrás. Una mano en el piso. Bajamos un poquito más cadera. Y hacemos rotación. Eso, cambio de lado. Paso largo. Y bajamos. Giramos un poquito cadera. Bien, regresamos al centro, abrimos y bajamos al lado derecho. Ahorita solamente empujamos ahí rodilla. Cambio de lado. Que se mantenga bien estirada. Y cambio. Y ahora sí, acercamos un poco, puede ser el pecho, la frente a la rodilla, ¿sí? Pero mantenemos igual, completamente extendidas las dos. Eso, bien, del otro lado. Siete, ocho. Una mano acá, tobillo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, subimos. Vamos cerrando, poco a poco. Hacemos círculos con tobillo al otro lado. Y cambio. Una otra dirección. Alternamos puntas, talones. Y hacemos rotación, derecha, izquierda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Pies juntos. Flexionamos. Voy a empujar hacia atrás, ¿sí? Dos veces. Y flexiono. Uno, dos. Y atrás, uno, dos. ¿Ok? Frente, uno, dos. Venga. Y hacia atrás. Nos quedamos al frente, piernas extendidas. Y bajamos. Cuidamos de no hacer un arco tan pronunciado con la espalda. Eso. ¿Ok? Regresamos. Jalamos pierna atrás. Y estamos terminando esta parte de movilidad articular y nuestro calentamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer, chicos, un paso al frente. Solamente vamos a requerir en esta sesión, pues bueno, algún tapete, ¿sí? Vamos ahorita a hacer algunos ejercicios en bosu, como ejercicios de propriocepción. Pero es importante que igual, si no tienes el bosu, lo puedes trabajar ahí en casa, en el piso. Está bastante bien. Esto ya sería un grado más avanzado, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar mostrando algunos movimientos básicos al mismo tiempo que hacemos esta activación. Bien, chicos, posición de combate. Eso. Un poco más adelante, Giovanni. Ahí están bien. ¿Listos? Bien, entonces, vamos a mostrar el step saltando ahí en el lugar, saltando. El step nosotros lo ocupamos como una posición de arranque para cualquier acción, ya sea de golpe o de patada. Cambio de guardia. Eso, sigo saltando, sigo saltando. Vamos a aplicar ahora desplazamientos. Desplazamiento adelante sencillo. Hacia adelante, nada más hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Ok, hacia atrás. Hacia atrás. Cambio de guardia. Eso, vamos, vamos, vamos con grito, chicos. Energía. Adelante. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia atrás, rápido. Hacia adelante. Hacia atrás. Cambio de guardia. al frente rápido, hana, dole, set, eso, bien, hacia atrás, hana, dole, set, ok, listos, una vuelta más, una vuelta más, hacia adelante, hana, dole, set, atrás, hana, dole, set, eso, estoy saltando, estoy saltando, vamos con un doble desplazamiento, ahí cortito hacia adelante, doble desplazamiento, saltando, saltando, hana, uno, dos, eso, mantengo mi posición, dos, tres, vamos hacia atrás, igual desplazo, hana, dole, set, bien, esa salida, último, set, cambio de guardia, hana, misma idea, hacia el frente, hana, dole, set, hacia atrás, hana, dole, set, ok, bien, perfecto, listo, movemos un poquito ahí, quieres amarrate tu agujeta, Toño, para que no vayas allá, listos, bueno, pues el objetivo es este, este arranque, sí, importante, ahora vamos a hacer unos movimientos de giro, sí, igual, combinados con esos que acabamos de ver, posición de guardia, bien chicos, desplazamiento sencillo al frente y giro por la espalda, listos, saltando, empezamos, hana, uno y giro, eso, solamente sin levantar la pierna, Giovanni, así de sencillo, duel, desplazo y giro, ok, bien, hacia atrás, desplazo normal y doble desplazamiento, hana, uno y doble desplazamiento, eso, dos, normal y doble desplazamiento, cambio de guardia, sale lo mismo, hana, cambio de guardia y giro, duel, cambio de guardia y giro, eso, desplazamiento y giro, listos, voy hacia atrás, desplazo sencillo, doble desplazamiento, hana, doble desplazamiento, hana, eso, bien, listo, repetimos, una vuelta más, una vuelta más, desliz sencillo y giro, hana, uno, giro, dos, tres, voy hacia atrás, voy hacia atrás, desplazamiento normal, doble desplazamiento, hana, uno, pum pum, dos, eso, bien, listos, coman, sale, en el lugar, bueno, más bien avanzamos, ocho rodillas, va, 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 constantes, aumento mi frecuencia cardíaca y desplazo dos veces hacia atrás, uno, dos, y otra vez, ocho rodillas, dos desplazamientos hacia atrás, listos, a ver, empezamos, tres, dos, uno, sale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, posición de guardia, uno, dos, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y hacia atrás, uno, dos, bien, regresamos, ok, listo, vamos a ir ahora hacia adelante presionando doble desplazamiento hacia atrás, ocho talones, si, bien, empezamos, sale, hana, uno, dos y ocho talones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, repito, adelante, uno, dos, talones, fortito los talones, eso, bien, listos, cambiamos, si, puntas, puntas hacia adelante, ocho puntas, regreso hacia atrás, desplazamiento, cambio de guardia, si, a ver, ocho puntas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso, desplazo y cambio de guardia, ocho puntas, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso, uno, dos y ya estoy listo, bien, perfecto, listo, vamos a hacer ahora el movimiento de cambio de guardia, si, vamos a estar aquí, cambio de guardia y vamos a hacer un pivoteo hacia atrás, si, y regresamos al lugar, si, son tres movimientos, cambio de guardia, pivoteo y regreso a mi lugar, listos chicos, ahí sin desplazarse ya tanto, un poco más adelante Giovanni, cambio de guardia, así, empezamos, entonces cambio de guardia, pivoteo y regreso a mi lugar, hana, cambio de guardia, pivoteo y regreso, bien, dos, cambio de guardia, pivoteo y regreso, tres, cuatro, cinco, cambio de guardia, pivoteo y regreso, seis, siete, cambio de guardia, ocho, y regreso, perfecto, bien chicos, listos, muy bien, vamos a trabajar, uno de ellos va a estarlo haciendo en el piso y el otro lo va a estar haciendo aquí en el bozo, sale, entonces vamos a estar en esta misma dinámica, desplazamiento, vamos a estar de este lado Toño, ahorita vamos a ir alternando una vez tú haces en el piso y una vez Giovanni, sale, y un pie aquí arriba Giovanni y vamos a estar haciendo como ese movimiento de desplazamiento, si, y voy a estar cambiando, lo más rápido que puedas Giovanni, y aquí Toño lo vamos a hacer en el piso, si, desplazo, cambio de guardia, desplazo, sencillito nada más, tres, dos, uno, sale, uno, dos, sí, seguimos, 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 más rápido Giovanni, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, tiempo, listos, cambiamos Toño vas al bozo, de este lado, hago mi desplazamiento y ahora subimos pierna frontal, como una preparación para patada circular, si, aquí lo hacemos lo mismo, desplazo y preparación de apal, pierna de enfrente, si, venga empezamos y de regreso del otro lado, dale, una, uno, subo pierna, eso, vamos alternando Toñito, igual te volteas para acá y pierna de enfrente, eso, sale, ahí voy marcando, bien, cabe mencionar que es importante el trabajo en conjunto, si, el movimiento del tronco para que pueda hacer una elevación mayor de la pierna, la inclinación, si, y el pie de apoyo para que pueda facilitar la biomecánica de este movimiento, si, que vamos a buscar ya más adelante, sale, cambio, listos, bien, regresamos Giovanni, vamos a hacer movimiento, si, en el bozo, solo levanto pierna, si, solo levanto pierna, mantengo, si, Toño, aquí vamos a estarlo haciendo en el lugar, estiro, salto y estiro un poquito, salto y estiro un poco, listo, a ver, arriba del bozo, lo marcamos, si, punta del pie hacia atrás, así, sale, eso, entonces lo que les decía, eso viene en la posición, acomódate Giovanni y preparación, sale, si siento que me voy a caer, bajo un poquito, pero trato de estabilizar, si, y Toño vamos a estar haciendo ahí cortito nada más en el lugar, pum, pum, sale, saltando pie de apoyo, viene tres, dos, uno, sale, nada, eso, bien, salto, eso, aquí Toño ya está dando la extensión también, si, sube la pierna Giovanni, sube la pierna, vamos, estabilizo, estabilizo ahí, eso bien, cambio de pierna, cambio de pierna, vamos a ver que tal la otra, viendo para allá Toño, izquierda, listos, tres, dos, uno, viene, eso, marco, salto, salto cat y mantengo, modelado para el cat, eso, venga Giovanni, no es tan sencillo, ahí es el trabajo de estabilidad en el bozo, listo, bien, tiempo, ok, regresamos y vamos a hacer un último ejercicio, ahí vamos a estar haciendo, Toño, movimiento, uno, dos, tres y caigo arriba, si, uno, dos, tres y caigo arriba, uno, dos, tres, caigo arriba, cuando caigo arriba vamos a tratar de estabilizar, va, uno, dos, tres y de este lado en dos tiempos arranque, uno, dos, del otro lado, uno, dos, si, en cada o en apal, ahorita no importa, vamos a hacerlo Toño y ahorita lo haces tu, Giovanni, espérame, vas Toño, uno, dos, tres rodillas y ahí, estabilizo, otra vez, uno, dos, tres y mantengo, si, aprieto abdomen, estabilizo, si, entonces ahora vamos con este Giovanni, si, elevamos pierna, casi lo que hizo Toño, pero ahora el salto va a ser avanzando, uno, dos y del otro lado, uno, dos, más largo, estira ya un poquito más la pierna, a ver, uno, dos, sale, a ver, así trabajamos, viene, tres, dos, uno, sale, eso, bien, coordino ahí, coordino, la extensión de la pierna con el salto del pie abajo, eso, la puedes ir subiendo un poco más, Giovanni, mejor, un poco más rápido Toño, estabilizo, un, dos, tres, un, dos, tres, pum, un, dos, tres, pum, vamos, un, dos, tres, tiempo, bien, cambio Toño del otro lado, ahora subimos la otra pierna, Giovanni se queda y vamos a hacer un movimiento sencillo, si, con un salto y extiendo, pum, y en el que sigue, doble salto, si, uno sencillo y después en dos tiempos, sale, a ver, lo marcamos Giovanni, para que se vea, se aprecie bien, ok, en el un tiempo puedes bajar la pierna, a ver, otra vez, un tiempo, ahí bajo la pierna, uno, dos, ahora del otro lado, salto, extiendo y hago movimiento doble saltito y en el segundo es cuando extiendo la pierna, si, lo hizo, lo hizo bien, solamente ahí para, para comentarlo, viene, tres, dos, uno, rápido Toño, venga, uno sencillo y después doble, en el sencillo baja, recuerda, a ver, sencillo, bajo, uno, dos, eso, uno, uno, dos, y ya ponemos bien la guardia, ponemos bien los brazos, venga Toño, uno, dos, tres, salto, uno, dos, tres, tiempo, bien, listos, ok, vamos a quitar esto, a continuación vamos a hacer, pónganse su equipo, su equipo de protección, vamos a igual ir mostrando esta adaptación, si, un tipo de preparación para el manejo de la pierna frontal, ok, entonces aquí como se darán cuenta, pues en Taekwondo ocupamos ciertas protecciones, las espinilleras, antebraseras, el peto, si, que es uno de los principales factores que ha cambiado en la competencia actual, hoy ya se manejan sistemas electrónicos, si, y también la careta, si, electrónica, en donde pues ya al momento de hacer contacto, si, un sensor manda la señal y se refleja justamente en un marcador, en una pantalla, si, entonces pues bueno, esto con la finalidad de tener un mejor marcador, si, que sea más, más este justo para todos y bueno, lo único que sigue haciendo ahí intervención los jueces son en la parte de los puños, si, en Taekwondo solamente se ocupan los puños a la parte del peto, si, entonces ahí si los jueces determinan cuando si es válido el puño, si, o simplemente este, no se da esta acción, donde, si, ya también el peto. Bueno, hemos hablado en sesiones pasadas que es importante retomar la caracterización de los atletas, que estructura fisiológica tienen, el somatotipo, si, etcétera, etcétera, para que podamos adaptar mejor pues el entrenamiento, si, siempre hay que partir muy importante de algo que le llamo el FODA, si, conocer nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y también nuestras debilidades y amenazas. A partir de eso, teniéndolo más claro, podremos hacer una planificación, si, y que sea individualizada para cada uno de nuestros atletas, si, es complejo, es complejo porque tenemos, si tenemos grupos grandes como entrenadores, es un trabajo arduo, tenemos que estar haciendo un trabajo muy específico, pero es muy relevante si es que buscamos generar resultados, si, qué técnicas se le adaptan mejor a un atleta, si, qué capacidades condicionales puede trabajar, si, para potencializar, si, yo siempre le recomiendo que es importante primero potencializar esas fortalezas y ir en ese camino poco a poco también trabajando en las debilidades, si, pero pues bueno, partir de eso, de las fortalezas. Ahorita tenemos dos atletas con características un tanto distintas, son de diferentes categorías, si, y este, y las capacidades de cada uno, pues igual van cambiando, si, ahorita vamos a hacer un último ejercicio, si, frente a frente chicos, y se ponen su casco, saludo, charriot, kinjet, listos, bien, pónganse ahora si su careta, y bueno, vamos a hacer algo ahí más acercado, vamos a colocar esto más atrás, se van a resbalar, un round ahí, le llamamos un round de afloje, si, pero que ya tiene que ser un poquito más, más intencionado, a qué me refiero con esto, que hay que estar trabajando también nuestros bloqueos, si, anteriormente pues, o para un trabajo de principiantes es poner el peto, si, dejar que me vayan marcando, ahorita ya ocupamos antebrazos para bloquear, una técnica y una técnica libre, sale, a ver, empezamos, tres, dos, uno, sale, eso, ahí voy marcando, eso, bien los bloqueos, ok, sigo, sigo, un poquito más rápido, tiempo de respuesta corto, tiempo de respuesta corto, vamos, uno, dos, eso, así, 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 intercambio, intercambio, rápido, pam, 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 puño, eso, tiempo, bien, listo, ok, vamos a tirar a la cabeza, ahorita más controlado, si, muy ahí marcado, el otro se inclina, si, tampoco voy a dejar que me marque la cabeza, pero si voy a trabajar mi inclinación, al tiempo que yo hago eso, le exijo que vaya más al frente del compañero que patea la cabeza, si empiezas tú, Toño, una y una, venga, pasamos, eso, paso la cabeza, ok, sigo, 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 bien, tiempo, ok, estiramos un poco, ahí libre, estiren un poquito, abrimos compás, si, como quieran, y vamos a hacer esa, esa línea, ahorita de lo que hicimos en la parte de calentamiento, esa adaptación de, de los movimientos, ahora ya a la técnica como tal, donde encontraremos algunas variantes, si, y finalizaremos con un, un aspecto ya más técnico, más táctico, si, para que, este, pues también lo, lo, lo puedan ir aplicando, si, viene, ok, vamos a estar haciendo acción de cat, Toño, cat directa, ahorita si ponemos el peto, si, y Giovanni va a contestar, va a ser tres cat directa, y Giovanni contesta en dos tiempos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, si, igual cat nada más, sale, o sea, tres, dos tiempos, tres, dos tiempos, si, a ver, listos, a ver, empezamos, va, Toño, adelante, a ver, no, tiempo, otra vez, Toño tira cat, baja, otra vez cat, si, más técnico ahorita ahí, y buscando la parte delantera del peto, vamos, sale, uno, eso, dos, tres, eso, y ahí avanza Giovanni, uno, dos, está avanzando, Toño, ok, si, repetimos, acción directa, cuando está en una distancia más corta, digamos, y sorprendemos, si, más Toño, y hacemos step en cada una, venga, uno, step, dos, guardia, tres, eso, va Giovanni, una distancia más larga, ok, listo, va de nuevo, venga Toño, uno, uno, dos, tres, si, y los dos tiempos también nos sirven, para cuando el otro va mucho hacia atrás, entonces estamos cerca, y siempre sale mucho para atrás, ahí lo continúo, si, entonces estás ahí Toño, desplazas doble, si, viene Giovanni, lo alcanzas, vamos, viene uno, dos, pum, y ahí lo conecto, este, párate bien, párate bien, sigo, uno, dos, pum, va de nuevo, último, el otro va mucho atrás, pum, y ahí marcamos, ok, bien, listo, hacemos alguna, una variante, si, Toño va a hacer un movimiento de amague, si, por ejemplo, vas Toño, levantamos pierna, nada más strike, ahí de cat, si, un poquito más atrás, ahí, a esa distancia, es un movimiento que me va a ayudar a tener una referencia, y después hago el cat, en un tiempo, sale, directo, o normal, como lo estabas haciendo, ahí, suave, y después, pum, si, otra vez, marco suave, uno, y después, ahí, marco, conecto, la estiramos ahí, última, última, el strike, estiro, uno, pum, sale, y marcamos, si, en el caso de Giovanni, vamos a buscar cada alpeto, y una rectificación que le llamamos a la cabeza, si, entonces, en dos tiempos, uno, y la segunda está conectando a la cabeza, va, listo, a ver, entonces estamos ahí, eso, ok, mismo movimiento de elevación de pierna, si yo lo levanto, abajo de la cintura, es una molestación, entonces tiene que levantar la pierna arriba, sale, entonces ahí checo mi distancia con el pie, a ver, igual, uno, estirala más en el strike, estirala más, va de nuevo, va de nuevo, uno, eso, última, bien, perfecto, listo, ok, cambiamos de lado, pásate para acá, Giovanni, bien, listo, ok, vamos a agregarle un remate, ya para terminar estas acciones técnicas, si, entonces vamos a tirar el cat, Toñito, si, y buscamos un remate, siempre tengo que ajustar ahí, en qué distancia estoy quedando para dar una respuesta inmediata, si, entonces cat y remate libre, al peto o a la cabeza, venga Toñito, vamos, tres, dos, uno, pum, y ahí conecto, eso, de nuevo, una más, uno, y a la cabeza, bien, otra, 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 uno, y remato arriba, ok, bien, va Giovanni, sale, igual, finta, sale, rectificación y una más, venga, eso, vamos, 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 más cerca el strike, más cerca, está quedando muy lejos, ok, perfecto, listo, bueno, como platicamos, si, son capacidades distintas las que tiene cada uno, si, de flexibilidad, de potencia, si, y ahorita vamos a estar haciendo un contraataque, si, un modelado técnico que le llamamos nosotros, si, que ya después se va a traducir a algo táctico, entonces él va a entrar, si, buscando a la cabeza cat, a la cabeza apal, si, y él va a dar una respuesta o un contraataque, casi simultáneo, cuando él tiene la pierna arriba, por abajo vamos a estar tirando ganchito este Toño, sale, a ver, listo, venga, empezamos, pum, sale, y de todas maneras, así como él lleva tu bloqueo, si, va de nuevo, otra vez, ataco a la cabeza, sube la más Giovanni, sube la, y defiendo, bien, viene el gancho que pede, viene el gancho, última, ahí conecto, sale, bien, vamos a agregar variantes para Toño, gancho y gancho a la cabeza Toño, bajamos la pierna y gancho a la cabeza, remato, sale, va de nuevo, eso, bien, que es lo conveniente, desviar la pierna hacia afuera para que yo tenga el espacio, si, aquí de poder contragolpear, porque si queda aquí adentro, aquí ya me estorba para hacer ese gancho, entonces hacia afuera, inclino, desplazo un poco Toño y ahí hacemos los ganchos, repetimos, repetimos, en avanzo, viene, 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 vamos, pásate a la sombra Caroline, eso, listo, cuántas llevan, una más, una más, y remato a la cabeza, si, ahí podemos ir agregando variantes, si, ahorita, de acuerdo a las condiciones, él hace mucho el trabajo de estarse inclinando y rematando por abajo, este le viene bien, si, y ahora vamos a hacer un movimiento, si, igual, ocupando pierna de enfrente, él va a buscar el trabajo del puño, si, cuando estamos en esta guardia, los dos hacia el mismo lado, si, estamos así, se llama guardia abierta, entonces en esta guardia abierta vamos a tirar el puño Toño, si, y aquí vamos a estar haciendo, si, empezamos con Chiqui, Giovanni, del lado que hace el puño, pues obviamente queda descubierto, tienes que ser muy rápido, es un contraataque simultáneo, cuando él está impactando el puño, ahí va a la cabeza, descendente de ese lado, ¿sale? entonces, venga Toñito, empezamos, ¿con cuál lo van a hacer? ¿izquierdo? Derecha, van a hacer la Chiqui con derecha, Chiqui derecha, entonces cámbiense de guardia, no, tú, tú, digo, tú cámbiate para acá este Toño, para que se pueda apreciar mejor, ¿listo? entonces, trabajo de Toño, pintar, si, estar haciendo finta, y en el mejor momento, tirar el puño, si, vamos, vamos, entonces ahí estoy en step, estoy en step, puño, pum, y ahí la conecto, bien, va de nuevo, rápido Toño, hay que marcarla, tu trabajo es que no te tiren a la cabeza, entrar bien con ese puño, ok, mejor, mejor, ya se cerró en ese puño, porque a veces quedamos en distancia media, último, pum, de ahí conecto, ok, bien, ¿listo? una segunda variante, ¿sí? cambio de guardia, este, así está bien, ¿este bien? igual, cuando él va a hacer el puño, ahora vamos a levantar gancho con la pierna de enfrente, a ver, márquenlo despacio, puño, y ahí, justo, casi por debajo de su brazo, vamos a buscar el puño pegarlo, digo, el gancho pegarlo por atrás, ¿sí? a ver, otra vez, vamos, estoy ahí, pum, y ahí buscamos el gancho, bien, hay que cerrarse bien ese puño, venga Toño, pum, por atrás, una última vez, última vez, ok, tiempo, ¿sí? obviamente son ejercicios que tenemos que estar practicando, ¿sí? para que ya después salga de una manera más automáticamente, automatizada, ¿sí? mecanizado ya el movimiento, es más sencillo dar una respuesta táctica, entonces, bien chicos, si damos un poco, ¿cómo vamos de tiempo todavía? ¿todo bien? este, tenemos, tenemos, entonces, esta práctica técnica, estos modelados de lo que llega a pasar o suceder dentro de las contiendas de combate, ¿sí? y ahora vamos a checar algunos asuntos ya más tácticos, ¿sí? la toma de decisiones durante el combate, entonces vamos a hacer, hay unos combates dirigidos que le llamamos, ¿sí? donde van a haber ciertas restricciones en estos combates dirigidos, ¿sí? entonces, ahorita, Giovanni, tú vas a ser el atacante, ¿sí? tú vas a estar haciendo, buscando a la cabeza, ¿sí? un tanto libre, pero quiero que estés tirando, en gran medida, muchas técnicas a la cabeza, directas, o en rectificación sobre todo, y Toño, buscamos el contraataque por abajo, ya sea gancho, o el pado por abajo, ¿sí? libre, es libre, no pierdan de vista que es libre, solamente que él tiene esa tendencia, y tú ese contraataque, a ver, empezamos, tres, dos, uno, sale, trabajan mis fintas, y mi step, eso, pum, pum, ok, ok, vamos, 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 eso, bien, y vamos buscando esos puntos, esos huecos que, dejan los brazos, descubiertos, del peto, vamos, 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 eso, bien, vamos, 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 ok, ok, ya, puño, pum, también, me cierro bien para el puño, a la distancia corta, vamos, 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 eso, bien, excelente, cambio, listo, ahora, Toño será el atacante, si, Toño va a estar haciendo técnicas libres, y mucho chumok, mucho chumok, en ese movimiento de chumok, vamos a estar encontrando lo que practicamos, pero también es libre Giovanni, si, suena ahí un poco, eh, complejo, si, pero la toma de decisiones es donde, ahí entra la parte táctica, en qué momento la tira, vámonos, tres, dos, uno, no va, no, bien, Toño presionando bien, por las características Toño, quizá le convenga un poco más la distancia corta, si, porque es un poco, eh, más bajo de estatura, si, pero depende mucho de las técnicas que domina, también, Giovanni es un competidor bastante rápido, con buena flexibilidad, Sigo, sigo, sigo ahí, ahí, Tiempo, bien, listo, faltó buscar más a la cabeza en el puño, si, hay que ir ajustando, ok, bien, listos, último, vamos a tener aquí los tapetitos como referencia, si, eh, donde vamos a estar buscando mismos elementos, préstenlo, ahí para que Toño esté atento, simulando una orilla del área de combate, si, y vamos a estar haciendo precisamente un movimiento de cambio, si, o de, digamos que cambio de lugar, si, del adversario, igual vamos a estar buscando la misma técnica que estuvimos haciendo, le tiras a la cabeza, gancho Toño, si, me cierro y damos la vuelta, si, listo, a ver, empezamos, tú lo presionas, y la idea es de que lo saques del área, este, Giovanni, Toño, igual contraatacas por abajo, si, y tu idea es cambiarte de lugar, si, vámonos, va, no, estoy ahí, presiono, presiono, pum, y me doy la vuelta, bien, ok, va de nuevo, va de nuevo, regresamos, si, atácalo bien, presiónalo más, Giovanni, estoy ahí, estoy ahí, eso, pinto, luego, eso, pum, y me cierro, bien, 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 sale, tu objetivo es no dejar que se cierre Giovanni, y sacarlo del área, vámonos, sale, no, sigo, 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 pum, sale, y ahí me cierro, listo, último, último, viene Toño, y luego, hay que cerrarse, y marcar bien esa, se te fue en esa Toñito, cambio, vas al revés, ahora, tú lo buscas sacar Toño, traes la cat muy bien, muy fuerte, sí, hay que ocuparla, y tú, vas a estar haciendo igual esa salida, sale, viene, tres, dos, uno, venga, presiónalo, 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 y le doy la vuelta, bien, puño desde enfrente, también, sale, seguimos, 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 eso, fin Toño, guardia, busca la cabeza, bien, sigo, 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 bien, eso, seguimos, 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 step, step, guardia Giovanni, esos brazos, los dejo hacia abajo, eso, última, última, presiono, 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 sigo, 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 más contundentes acá Toño, bien, regresamos al centro, estiramos un poco, ya estamos cerrando, va a ser un round de combate, este último, ya libre, y vamos a ir marcando, vamos a ir contando los puntos, en Taekwondo, ya ahora se ha modificado, antes eran tres rounds, y la sumatoria, el que más sumara puntos, es el que se llevaba la victoria, ahora ya solamente son por round, el que sume más puntos en un round gana, el ganador de dos rounds, dos de tres, es el ganador, si ganas los dos consecutivos, pues ya estás prácticamente, en la siguiente pelea, si, bien, listos, vamos, empezamos, vamos, saludo, Charyot, Kinget, listos, empezamos, yo les cuento los puntos, combate libre, empezamos, tres, dos, uno, venga, cero, 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 chica la cabeza, tres, tres, dos, tiempo, si, última cut, si, ahí como les digo, es de mucho la parte subjetiva de los jueces, de cómo es la apreciación, si, y bueno, ya se define, ¿sale? quién es el ganador aquí en la última cut, posiblemente sí entró, en los sistemas electrónicos hay un nivel de potencia para cada categoría, su compañero, bueno, aquí Antonio, está en la categoría cadete de 12 a 14 años, que quiero mencionar que también está dentro de los primeros cinco en el ranking nacional, sí, y bueno, su compañero Giovanni es la categoría adulto, ¿sí? en donde también se compite por pesos, él es de la categoría de menos de 63 kilos y él de la categoría de menos de 55 kilos, entonces en los petos también hay un nivel de potencia para que abra el sistema y pueda marcar, ¿sí? entonces hay veces que la potencia determina si una pelea gana un compañero o el otro, aunque no hayan marcado puntos en el sistema, si él a lo mejor tocó más veces el peto, él es el ganador, aunque no se haya abierto el sistema, ¿sí? entonces eso también es muy importante, esperamos muy pronto poder hacer una representación con los sistemas electrónicos, y ver esa dinámica de la competencia ya actual, ¿sale? entonces pues bueno, esperamos que les haya gustado esta sesión de hoy, y este, pues que nos sigan a través de esta página de Deporto UNAM, a la parte de la defensa personal, el acondicionamiento, y a todas las disciplinas que ofrece la UNAM para todos ustedes, ¿sale? chicos, algo que quieran agregar, ¿todo bien? saludos, muy dinámica la clase, muy buena, saludos, Toño, sus papás, sus novias, ¿no? bueno, muy bien, pues que estén muy bien, que tengan un excelente día, y nos vemos pronto, bien chicos. Gracias. 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 Gracias.